Hola, soy RexyZoen y en este video voy a mostrar como hice el remake de Me Extraña de Jai Cortez. Empezamos con este arpa, que es del Flex. Nada más dejé las frecuencias medias bajas. Y le puse Reverb. Tenemos este coro que hace varias melodías. Esta es la primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y por último la quinta. Este coro es del Flex. Nada más dejé frecuencias medias. Y le puse Reverb. Luego tenemos este AeroWeight. Que también es del Flex. Y nada más le corté de las frecuencias medias bajas en adelante. Aquí tenemos los Drones. Este piano eléctrico. Que es del Flex. También dejé nada más frecuencias medias bajas. Le puse un Chorus al 50%. Le puse un 60%. Y Reverb. Y por último al coro le hice un Sidechain. Con una automatización. Hice un envío a este canal. Y aquí hice la automatización. Y aquí está. 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 Y aquí está.